A mis espaldas se encuentran los hornos carboníferos aquí en Marchihue y hoy día vamos a preparar una receta con cordero del secano costero junto con unas verduras a las brasas. En esta receta potenciaremos el sabor único del cordero del secano costero con un rico adobo acompañado de verduras salteadas de la zona logrando un rico plato con identidad local. Lo primero que haremos será coser habas frescas al dente en una olla con agua caliente y sal. Luego cortaremos trozos grandes de zapallo italiano, pimentón amarillo, verde y rojo junto con cortes de berenjenas que utilizaremos más adelante en nuestro acompañamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es limpiar este carré, la mitad de un carré, otras costillas yo las dejé de lado. Siempre estamos acostumbrados a comer el costillar de esta forma, que se le saca una cortura de grasa que es bastante débil y se puede retirar. Acá lo que yo quiero hacer es una presentación un poco más atractiva, entonces vamos a retirar completamente esta grasa de encima. Una grasa, si ustedes se fijan, como es un animal muy nuevo que tiene cuatro meses solamente a la hora del faenamiento, es una grasa bastante clarita. A esto se le llama un carré francés, es terminología, vocabulario técnico francés gastronómico. Entonces después lo que vamos a hacer es un corte aquí, para yo poder tener la tranquilidad y la libertad de limpiar completamente todos los huesos de aquí hacia acá. En este sector es donde yo tengo aquí un lomo de cordero que a veces se puede separar y se hace a la plancha rápidamente, o acá lo atractivo es ponerlo con el hueso para que dé un sabor más intenso. Empiezo a pelar cada uno de los huesos. Esto es solamente un tema estético que se acostumbra mucho a, en los restaurantes de alta gama, de comer el cordero así. Esto lo vamos a retirar. Con estos trocitos se pueden hacer perfectamente algunos tipos de salsa. Entonces aquí vamos a sacar completamente la grasa y vamos liberando cada uno de los huesos. Para que a la hora de la presentación sea muy atractiva. Ahora prepararemos nuestro adobo machacando sal, dos dientes de ajo, orégano, merquén y romero en un mortero con aceite de oliva. Finalmente adobamos nuestro carré de cordero que he cortado en dos porciones y estamos listos para continuar con nuestra receta. Ahora comenzamos el proceso de cocción de nuestro plato principal. Lo primero que vamos a hacer es poner en la sartén, que ya está caliente, un poco de aceite de oliva y aquí vamos a saltear nuestras verduras y también vamos a cocinar nuestro cordero. En un sector vamos a poner nuestro cordero en forma tranquila para que se vaya cocinando, para que la temperatura vaya penetrando en la carne y se vayan asentando todos los sabores que pusimos en nuestro adobo y por otro lado vamos agregando nuestras verduras. Una vez cocinadas las verduras agregamos las habas que cocimos previamente. Finalmente agregamos orégano, un poco de vino blanco y perejil picado. Ahora montamos llevando el acompañamiento a un plato de greda y ponemos nuestros trozos de cordero encima. Ahora estamos listos para degustar nuestra receta. Vamos a sacar un trozo de carne de cordero. Aquí vamos a mostrar el punto. Está jugoso, miren, está sangrante todavía. Realmente maravilloso. El aroma, insuperable. Ahora vamos a probar el sabor. Intenso, ajo, picante por el merquén, aceite, romero, todos los sabores de verdad muy atractivos. Y las verduritas frescas, que son sabores mucho más tenues, hacen que este plato sea una maravilla. Y como siempre digo, un paisaje maravilloso, un producto excepcional y por supuesto una rica receta. ¡Gracias!